Viene Bajo Radio, el programa de cine y variedades tan necesario como respirar, por esta Tuquisqueya 96.1 FM, un corito no tan sano. Ante todo, ante todo, muchísimas... Un excelente comercial ahí, ¿no es verdad? No, no, son cosas del oficio, son cosas que no sirven a ellos, que nos tienen medio locos con esto del internet. Señores, muchas gracias por estar con nosotros, esto es VAU Radio, VAU Radio es un programa... Sí, sí, sí. Mira lo que ella hace, me mandó otro. Sí, ya, está bien. Ok, ok. Se lo tiene que mandar. ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? Yo quería decirle que estamos comenzando cinco minutos tarde, no se debe a nosotros, se debe a un problema que hubo con el Zoom, que qué sé yo, qué cosa. El tachimoso. Hay que salir cinco minutos antes, no al en punto, ¿entiendes? Y tienen que hacer todo lo posible y ya van tres veces que me lo hacen, ¿tú me entiendes? Entonces, activos y miembros de Alcroarte, para que lo acompañen al lanzamiento oficial del documental, Todo sobre República Dominicana. La actividad se llevará a cabo el 3 de abril de 2021 en la Isla Saona. Los gastos de opción, la invitación formal que me hace Miguel Ortega. Al principio, hace varias semanas, yo había anunciado que el Conservatorio Nacional de Música tenía un ciclo de conservatorios virtuales sobre salud y bienestar psicofísico del músico a través del Ministerio de Cultura. Ya saben, el 16 de Marzo. Hoy, es la conferencia de la mujer china, Dolor y Esperanza, de Muquien Zhang Ben. Ya yo lo digo bien. Eso va a ser muy interesante. Además de que parece que van a abrir los teatros poco a poco. Y aquí tengo Pinocho, o Pinocho, adaptación del original de Carlo Collodi, producción del teatro Guloya. Colodi. Colodi. Sí, sí. Eso es un staple de Guloya. Exacto. Que se estrena... El 19 de Marzo, a las 7 de la noche, 350 pesos en la Sala de Teatro Danilo Taveras, Centro Cultural Monina Campora. Eso es el 19 de Marzo. Eh, producción del teatro Guloya. Un saludo a nuestra gente de allá. Ok. Y hoy, un día como hoy, eh... Digo, oye, se dice un día como hoy, como que es el pasado. Bueno, hoy el Cineforum Baveque, el martes 16 de Marzo, presenta a las 7 y media el ADU. ADU, en el Cineforum Baveque, va a estar hoy, conoceremos la desgarradora historia de ADU, un niño de 6 años, que tiene que ir de su país, y hace todo lo posible para sobrevivir y llegar a Europa. El niño es africano, claro está. El directorio de guionistas se inspiraron en la historia real de dos niños, a los que conocieron en un centro de acogida del SEAR. La historia de ADU es la de miles de personas que cada año emprenden un viaje desesperado desde África hacia un hipotético lugar mejor, haciendo honor al lema de la película, donde hay un sueño, hay un camino. ADU narra el drama en torno a la migración a través de tres relatos entrelazados. El intento desesperado por el cáncer de Europa de un niño de 6 años y su hermana mayor, la lucha de un activista medioambiental contra la caza furtiva y los problemas de su hija recién llegada de España, y la labor de un grupo de guardias civiles para hacer frente a un nuevo intento de asaltar la valla de Merilla. A través de estas historias, quiero poner de cara y nombre a los fríos números que habitualmente es como conocemos la inmigración, señala el director. Esto es hoy, martes 16 de marzo, a las 7.30, o sea que les da la perfecta oportunidad de oír Bau, ¿verdad?, y acomodarse en su casa. Entonces, la restricción es de 13 años, es vía Zoom, libre de costo, o sea que para acceder a la reunión de la plataforma, usted puede utilizar el enlace en nuestro perfil de Instagram, eso es Baveque, la secundaria Baveque, y una vez dentro, puedes hacer clic en el recuadro amarillo de las actividades del Centro Cultural. Eso va a estar muy interesante, le agradecemos profundamente a Lenin Paulino, que nos envía esta actualización todas las semanas. Sí, entonces, vamos a ver una musiquita, aquí está Jesús Paniagua, el novelista de Memorias de una Mula, el representante de la UNESCO para la República Dominicana, y, bueno, el gerente general, ¿verdad?, de Autopaniagua, ¿por qué no?, eso es lo que, ¿verdad?, ¿eh? Sí, sí, gracias, la verdad, por permitirme aquí compartir su espacio, estoy muy contento de estar aquí, gracias por la invitación. Gracias, dale, dale, dale pa'lante, entonces. Mata, nos fuimos. Viene Bajo Radio, el programa de cine y variedades tan necesario como respirar, por esta Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito, lo tan sano. Estamos de regreso aquí en Bajo Radio, y llegó Saverio, yay, aquí tenemos a Saverio Stasi, el chef de Ahualá, yo lo digo mal, ¿cómo que se dice? Ah, ¿lo estoy diciendo bien? Ahualá. Bueno, porque este hombre yo creo que me corrigió como 20 veces, seguro. Ahualá. Ahualá. Ahualá, porque es una presión, es literalmente como lo dicen en el sur. Seguro que yo le dije Ahualá en un momento. Ahualá, Ahualá es como lo dicen en el sur. Hay, 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 hay otra región del país, creo que es en el Cibao, que dicen Aholá. ¿Y qué significa Ahualá? Ah, ojalá, ojalá, todo es ojalá. Sí, Ahualá era una expresión indígena, y ojalá es el nombre propio. Oh, entiendo. ¿El nombre propio? Sí, como te digo, en el diccionario no aparece Ahualá. Exacto, el nombre formal que le pusieron. Ojalá es lo que aparece. Sin embargo, es la connotación de Dios bendiga este sitio, pues. Si le agregas la H y la K, intercalada la J, la U, se hacha la A que en el idioma normal. Eso fueron los espíritus. Es la man y la vaina. Significa lo mismo. El rey brujo, la cosa. Cuéntanos de Ahualá. ¿Cómo le entró Ahualá a la pandemia? Mire, yo creo que Ahualá era un sitio que estaba connotado, que estaba connotado 100% a ser un restaurante bastante pequeño. Sí, lo es. Con un espacio muy grande, sí. Sí. Solamente 13 meses nos vimos obligados con la pandemia a colocar tres salones privados, que hoy, en estas dos semanas, los estamos retirando de nuevo. Porque entendemos que no tenemos la capacidad para seguir haciendo lo que estamos haciendo con más número de clientes. Entonces, la pandemia nos llevó a aumentar en vez de a disminuir, porque nosotros éramos muy pequeños. Si nosotros tenemos 11 mesas en mil metros cuadrados del restaurante. Es decir, nada. 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 Y ahorita volvimos a tres salones privados, más las 11 mesas, y ahorita estamos eliminando dos salones privados. ¿Y originalmente tú tenías un salón privado, nada más? ¿O no tenías? Uno. 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 El que está allá... El que... el aguacate, que es un salón de ocho personas. Sí. Ok. Porque tampoco tenemos capacidad de agarrar más de doce personas juntas. Eso no fue por la pandemia. Nunca tuvimos capacidad para agarrar más. Bueno, porque eres un restaurante pequeño. Entonces, realmente... La nueva... A diferencia... No me ha perjudicado en nada. A diferencia de Pate Palo, ¿cuántas mesas tenías tú en Pate Palo? En Pate Palo habían doscientas sesenta y ocho sillas. Imagínate. Entonces, tú tienes once mesas por cuatro. Tú tienes máximo sesenta personas que puedes sentar. Yo actualmente puedo sentar sesenta y dos, pero voy a volver a cincuenta... Imagínate de doscientos y pico. La naturaleza de ambas operaciones es totalmente... Diferente. Es opuesta. Sí, no, claro. Pero... Son dos restaurantes totalmente diferentes. También, también. Cuéntanos un poco de tu cocina, de tu comida, de cómo... tu creatividad con la cocina. Bueno, realmente, Aguala, es como que el proyecto que yo quería hacer, que era un proyecto de... Donde los platos fueran más clean, donde hubiera más creatividad. O sea, tenemos que saber que los volúmenes opacan todo esto. O sea, que cuando tú tienes que agarrar un plato y hacer miles mensualmente, ya todo esto se vuelve más... Que sea eficaz, a que sea algo que tú puedas interpretar. Entonces, realmente, actualmente en Aguala lo que hacemos es que... Cada quince días cambiamos el menú. Cada dos meses hacemos un cambio radical de alrededor de un ochenta y ocho, noventa y por ciento. Y nuestra meta ahorita mismo es radicar el menú para la noche. Solamente menú degustación y no tener la carta. Esa es nuestra nueva meta. Nuestra nueva meta es... ¿Cuántos platos en el menú de degustación? Un abrebocas, cuatro platos, una entrada fría, un intermedio, una pasta, una carne y después un queso y un postre. Sí, prácticamente son como una hora y media comiendo dos horas. No más. Excelente. Sí. Permanente. Permanente. Fuera es el primero, ¿no? Que tiene un restaurante en el país solo con menú degustación. Sí. Que era el origen. Cuando se creó Aguala era lo que queríamos. Y le tuvimos muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque sentíamos que íbamos a tener un rechazo. Un rechazo de que tú ibas a... Y no sabías lo que ibas a recibir. Entonces ahorita creo que ya Aguala, a pesar de tener un año y medio de abierto nada más, ya la gente no se entiende perfectamente. Y la gente no vaya por... La gente no va Aguala por ir, ni tampoco por comer. Va por vivir una experiencia diferente. A todo nivel. Sí, pero... Servicio, todo. Nosotros no damos menú. Cuando hacemos los menú degustación es sorpresa. No damos menú. Ok, pero... O sea, lo que me refiero es... Literal, saber yo sorpresa. Así que si yo voy... Total. No pongo un test sin menú. Lo único que preguntamos es... ¿Eres alérico a algo? Si tú tienes alguna alergia, ya sea alergia de verdad... ¿Y si te lleva una vegetariana? No hay ningún problema. Actualmente diseñamos un sistema que va a comenzar en una semana, donde ya vamos a radicar el menú de noche, no va a haber la carta, donde cada camarero tiene un juego de cartas. Ese juego de cartas tiene cuatro cartas, dentro de un paquete de dos. Esas cuatro cartas se llaman respeto por la agricultura. La otra se llama fuego y brasas, mar y campo, y cielo, aire, tierra y agua. Entonces, cuando llega el cliente, simplemente escoge una carta y lo que va a salir en el menú es la carta que escogió. Si tú vas con tu pareja, uno agarra al respeto por la agricultura, el otro agarra a mar y campo. Totalmente cuatro platos diferentes cada uno. Entonces lo vamos a cambiar cada 15 días. Y actualmente estamos haciendo una alianza con Krupp, la mejor champaña del mundo, para tener una experiencia con Krupp. Pero muy bien, Saberio, te felicito. Entonces, nada, lo que queremos es que la gente nos vea como una ocasión especial. No que nos vea para ir a comer. No somos un restaurante para ir a comer todos los días. No, no, bueno. Ni es lo que queremos. No, pero no pudiera ir hasta que probar el menú antes que se lo vayan a cambiar a uno, tú sabes. Cada 15 días. Sí, cada 15 días. Y cada dos meses saca el 80% de los platos, hay que matarlo. A mí me sonó eso que Dios sabe. Pero yo como una mamá que le dice a uno, aquí no venga todos los días, ¿no? Aquí no venga a comer todos los días. Aquí, o sea, no me interesa. No me interesa que tú dices, vamos, usted me va, usted me va. Tú me entiendes. Es duro. Esto cuesta muchísimo. Sacrificio. Horas de trabajo. Organización. Yo creo que, yo creo que el mercado hay que conocerlo y uno lo observa por, por, como, por el devenir, por su devenir. Tú me entiendes. Yo creo que el mercado estaba más que listo porque después de todo, quien va a un restaurante como Ahualá, quien va al restaurante como La Casina, quien va, o sea, yo creo que está listo para, para un menú degustación. Sí, sí. Sí. Al final yo necesito solamente 50 clientes por día. Yo lo que, yo. Sí. Porque no puedo más. Sí. Ok, bueno, eso está muy bien. Sí. Para que tengas una idea, ya que hablaron de mi anterior trabajo que fue Pate Palo, yo necesito en 30 días lo que Pate Palo hacía un viernes. Exacto. Sí. Que tendrían 400 cubiertos a 500. Exacto. Bueno. Pero esto lleva a una serie, es decir, vamos a ser el primer restaurante del país con, con un carrito de más de 50 variedades de quesos. Somos el primer restaurante que va a tener un carro de picantes con productos nativos. Nosotros actualmente te vamos a la mesa con 3 a 12 picantes diferentes. Todo con semillas, con insectos, cosas que hacemos diariamente. Somos los únicos que servimos un café con 16 bombones de chócolas de diferentes. Hay que volver, Romino. Diferentes. Sí. Cuando tú tuviste un café, tú fuiste que te casaste con esos dos restaurantes. Tú me entiendes, tú fuiste que te casaste con ellos. Y bueno, tú sabes que yo me caso con restaurantes. Sí, tú te casas, pero no te casas, tú tienes que mantener las dos opciones abiertas. Igual que yo no sé si ustedes sabían que, que por primera vez en el país y en Latinoamérica nos dieron el premio como la mejor cava de vinos por copa que hay en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo es por copa? Competimos a nivel mundial, quedamos de tercero del mundo. Nos ganó Joe Robuchón en Japón. Ok. Y Hong Kong. Y nos ganó Eleven Madison también. Sí, estamos de tercero según la lista de Juan Espetito. Yo fui a Eleven Madison cuando no era Eleven Madison, cuando todavía no tenía el renombre que tiene hoy. Sí. Mami me llevó señales. Ese premio, tenemos dos años seguidos. Tienes mucho que agradecerle a tu mamá en tu carrera culinaria. Oye, muchacho. Oye. Yo fui, yo puedo decir que fui a los mejores restaurantes de Nueva York. Esta es la 2020, pero también lo recibimos hace tres semanas. De París, en el momento. Una semana del 2021. Porque hoy en día seguro que ni existen. Mira, ¿cómo es el menú? ¿Cómo así? Menú por copa. Sí. Por copa. Nosotros tenemos actualmente. La mejor cava. Nosotros actualmente tenemos una cava de vino de 320 etiquetas. Señores, Fine Wine World's Best Wine List 2020. Best by the glass wine list with Coravan in Central and South America. Winner, Ahualla. ¿Cómo por copa? ¿Cómo es eso? ¿Eso es una medida? Nosotros servimos una gran variedad. Cualquier vino que tenemos en la cava por copa. Oh. Si tú llegas ahorita y quieres estapar un Petrus, un Sassicaya. Y beberme una copa, pero ¿será para que mami y papi no me dejen dormir por un mes? Oye, dije que yo abro un Petrus y me que beba una copa nada más. Pero es que eso, 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 bueno, está bien, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... La cartera lo aguanta todo. Lo que pasa es que de repente tú quieres tomarte una copa de vino. Quieres tomarte un Vinos. Sí. Una botella que cuesta un dinero, que sabemos que hay, y la persona con que tú estás, de repente no lo va a apreciar y tú dices, mira, no voy a pedir esta botella, déjame pedir una copa para mí y tú tomas otra cosa. Pero eso es un riesgo. Porque sabemos que, por decirte, una copa de un Sassicaya, estamos hablando de 200 dólares, una copa. Sí. Si tú estás para una botella, para alguien que no lo va a apreciar, tú sabes que se te fueron mil dólares para la basura. No, me lo bebo yo. Exacto, exacto, exacto. A mí es todo, me lo bebo yo. Y de todas maneras hay gente que quiere probar antes de tapar una botella de sinfiel. De repente tú quieres decir, bueno, déjame, dame una copa de un Petrus, de un Gaia. ¿Y en cuánto está la copa del Petrus? ¿En cuánto está la copa? Realmente no sé, pues tenemos Petrus 2014, tenemos Gaia. Me lo están viendo en el cerebro, me lo están maquinando. Sí, sí. Realmente ahorita mismo. ¿Y qué tú hiciste con el pozo que había atrás, para enterrar la comida? No, todavía seguimos con esto. Ah, ok. Actualmente costillamos. ¿Qué tú están haciendo? Exacto. Esta costilla de toro y el cabrito. Ok, vamos para allá. Y los enemigos. Exacto. ¿Qué yo tengo que hacer el sábado? ¿Eh? El sábado. El sábado vamos para... Ah, vamos para salir. Eh, bueno, pero no, podemos ir el sábado. Yes, I got him. Podemos ir el sábado y nos vamos el domingo, nos vamos cuando sea para hacer... Salina va a estar ahí siempre. Sí. Y este cada quince días. Y este cada quince días. Qué cosa, eh. Sí. Hay que aprovechar. Sabrá Dios si quiebra, o si lo pone más caro, o si le entra un arecito, sí. No, el avión privado. Se monta en su avión privado y se va para París. Y se va. O a Italia, que eso es el país que a él le gusta. Sí. ¿Seguimos yendo a Italia todos los veranos? Eh, bueno, la pandemia no hemos viajado, pero esperando. Pero sí. Sí. Yo solamente actualmente estoy viajando a Estados Unidos a apoyar un grupo de allá. Que tengo un contrato desde que comenzó el año y viajo constantemente. Excelente, Saberio. Very good. Cada quince días estamos allá. Una de mis subchef, yo y una de las gerentes. Apoyando un grupo allá que está abriendo restaurantes. Excelente. ¿Y tú lo estás apoyando con los menús? Yo los estoy ayudando con el tema como de detalles. Los menús estaban ya codificados. Ok. O realizados. Y yo los estoy ayudando con los detalles, por lo menos. Tienen un restaurante que es solamente un deli de solo sándwiches. Entonces yo diseñé los panes para los diez sándwiches. Ellos hicieron un restaurante de los diez sándwiches más famosos del mundo. Excelente. El bambi, el brisket, el cubano. Entonces yo diseñé todos los panes para estos sándwiches. Excelente. Está muy bien. Y con salsas y cosas así. Sí, las cosas son muy, muy puntuales. ¿Tú juegas fútbol? No. No. Saberio nada. ¿Tú haces bicicleta? Sí. Yo en una época... Te veo un poco ronco. Siempre es eso. Toda la vida. Es un problema. No, un problema. No, un problema. No, un problema. Tú puedes hablar. Cuando me iba a operar, me dijeron que era el gancho. Entonces me quedé tranquilo. Wow. El gancho. Yo no sé lo que es el gancho, pero suena grave. Vamos en música. Vamos a poner una musiquita. Miren, vamos a ir Brazilian Girls, que fue lo que oímos a Orista. Ay, a Orista. Que es Fizna. Sí. Son una banda de... Aparte de Disléxica, ella está Fizna. Exacto. Son una banda de Nueva York, nada que ver con Brasil, pero se llaman Brazilian Girls. Es una banda ecléctica que usa todo tipo de sonidos para hacer su música. Y aquí vamos a ir otra cancioncita de ellos. Mata, nos fuimos. Estás oyendo Bao Radio. El programa de radio de bao.com.do. Y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta. Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Sí, sí, hombre. Estamos de regreso aquí en Bao. Tengo un mensaje aquí. Déjeme oír esto, por favor. Un minuto, Rubén. Sí, pero no lo pongas cerca del... Ah, ok. Estamos aquí con Jesús Paniagua. Jesús Paniagua es un autor reconocido. Y con Jesús hay mucho de qué hablar, en el sentido de que él hace muchas cosas en su día. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí y compartir este espacio. Cuéntame primero. Vamos a matar la parte de negocios. Porque a mí me interesa mucho saber cómo ha ido fluctuando al paso de los años y con la entrada de la pandemia el mercado automotriz. Sobre todo el mercado automotriz de los carros de más bajo perfil, de los carros japoneses, de los carros... Cuéntame. Mira, nosotros nos dedicamos más a los vehículos nuevos. Entonces, dentro de ese segmento, la verdad que no nos podemos quejar. Tuvimos un final de año regular. Se nota porque las calles siguen entaponadas. Sí. Pero las calles siguen entaponadas, ¿no? Por los vehículos nuevos. Sí. ¿Por los vehículos nuevos? ¿Más vehículos? Ok. Es mi teoría. Sí. Entonces... Hay mucho apoyo a los vehículos nuevos. Sí, claro. Yo creo que el vehículo nuevo es una solución... Es la mejor solución contra el problema de tráfico que tenemos. Obviamente hay un problema de educación bastante grande, que para mí es el problema principal. Y luego están esos vehículos de malas condiciones que interrumpen el tráfico. Pero bueno, te decía, de verdad que tuvimos un año, final de año muy fuerte, muy interesante. Se comportó medianamente bien ante la situación, como te dije, no nos podemos quejar. Lo que sí estamos atravesando ahora es un problema de inventario de esas unidades que la fábrica, por una razón u otra, dejó de hacer. Y nosotros, como un país quizás no tan demandante de vehículos a nivel mundial, pues entonces nos está tocando una menor cuota. Entonces eso crea un problema de inventario y los clientes no pueden abastecerse de los vehículos que necesitan. ¿Y cómo? Yo no sabía eso. O sea, explícame eso. Bueno, imagínate... Por ejemplo, con una marca, con Toyota. Cuando pasó la pandemia, en abril, los pedidos se piden con cuatro meses de antelación. Es decir, tú ibas a recibir mayo, junio, julio y agosto. Para tú entrar dentro de una línea de producción. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen los importadores? Como no saben cómo se va a comportar el mercado, dicen, espérate, aguántame ahí, no me haga más órdenes, porque no sé cómo voy a vender la que me llegan. Ah, ok. ¿Qué pasa? No se esperaba una tan buena respuesta del mercado. Y se quedaron sin carro. Ahora mismo, pero ya ahora, en abril, mayo, vuelve la normalidad. Ok, wow, qué bien. Y tú sabes, Rubén, que hay casas. Puedo decir, por ejemplo, creo que la Fiat, que hay que ordenar, el Jimmy, por ejemplo, hay que ordenar el Jimmy. Sí, sí. Hay carros que hay que ordenar y esperar tres meses que lleguen y cosas. O sea, hay algunos carros que son así también. De verdad. El Jimmy, un Jimmy. El Jimmy, hay que ordenarlo. Por eso es que hay muchas personas ahora que están optando por eso, de organizarse y reservar su vehículo para lo que viene. Exacto. Wow, qué bien. Sí. ¿Y cómo está Autopaniagua con la feria de vehículos y todo eso? ¿Cómo le ha ido en general? Gracias a Dios, muy bien. La verdad que sí. Cumplimos 26 años el año pasado. Y ahora estamos en la Fleximóvil VH de León, que es la primera feria del año. Y estamos concentrando todos los esfuerzos ahora para allá. Y la verdad que ha tenido un buen movimiento. Wow, qué bien. Jesús, tú fuiste... Yo le pido una pregunta a Jesús. Jesús, ¿ya llegó la Subaru Ascent aquí? La Subaru Ascent, no. Se debió llegar en febrero. Exacto, eso fue lo que me dijeron, que iban a llegar en enero o febrero. Exacto. ¿Y no llegó? No, todo eso se retrasó. De todos los importadores. Entonces está supuesto a llegar para finales de abril, principio de mayo. ¿Y cuál es? La Subaru Ascent, la que tiene tres asientos. Tres filas de asientos. ¿Tiene más grande que la tuya? Un poquito más grande que la Forrester, sí. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho esa marca, Subaru. A mí me encanta. ¿Sabes que esa es la única marca del mundo? Yo tuve la oportunidad de manejar la de Micaela y fue una experiencia. Sí. Y hay personas que tienen, curiosamente, entre mis relacionados y los dos de Micaela, hay muchísimo Subaru. Sí. Y todo el mundo, o sea, tú no lo ves con un letrero de se vende. No. Tú no lo ves. Y es difícil que vaya a otra marca también. Sí. Porque ya se... Tú sabes por qué yo me enamoré del Subaru. Porque papi tenía un Subaru y papi tenía una casa en Gambita Garavita que para llegar a esa casa... Gambita Garavito. Eso mismo, Gambita Garavita. Entonces, para llegar a esa casa, la carretera era peor de la de Rancho Arriba. Cuando la carretera era de Rancho Arriba. Y eso era así que... Y ese Subaru subía y bajaba como si nada. Sí. Entonces, ya cuando yo tuve la oportunidad de comprarme mi primer carro, yo decidí en la Subaru. Sí. Sí. ¿Sabe que Subaru es la única marca del mundo que no da garantía? Porque ellos dicen que su vehículo no se daña. Y en efecto, no se dañan. La garantía que se le da aquí es del distribuidor que asume la garantía. No es que fábrica se lo da, como en el caso de Toyota, Honda, Mitsubishi. Sí. No sabía eso. Wow, mira. Sí, ellos tenían una publicidad que ellos decían, por ejemplo, cuando Volvo era el vehículo supuestamente más seguro del mundo, ellos decían, muchas gracias a Volvo, ellos hacen un gran vehículo, pero ellos no evitan los accidentes. O sea, ya tú sabes. Muy bien. O sea que, mira, agárralo por ahí. Míralo, aquí está Jarman escribiendo. Sí, me escribió a mí también. Mira, la chiva, la chiva. Mira, dice que él me mandó una Subaru. Una foto de la chiva. Así que él le dice. Sí, su chiva, mira la chiva. Nada más por él es mi favorite. Sí, sí, sí. Jesús, tú has sido elegido en esta nueva administración por tu juventud, por tu mérito como joven empresario, por tu visión del mundo, ¿no? Visión que yo conozco que es profunda. Has sido elegido como el representante de la UNESCO frente al gobierno dominicano. ¿Qué has hecho en lo que has tenido en el puesto y qué encontraste? Mira, encontramos una comisión, esto se oye feo decirlo y como que se entra en el tema político, pero la verdad que no estaba en el funcionamiento debido, vamos a ponerlo así. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue organizar la casa. Por ejemplo, la comisión no tenía una comunicación directa con las subcomisiones de trabajo, que son los que alimentan a la comisión. Es decir, si UNESCO me pide cómo enfrentó República Dominicana la educación con la pandemia, con el COVID-19, yo recurro a esas subcomisiones de trabajo para que me hagan el trabajo, valga la redundancia de campo, y con esa información no la canalizo. Exacto, tú te edificas, exacto. No había un acercamiento, tenía seis años que no se juntaban con las subcomisiones, por ejemplo. Entonces, eso es una pieza fundamental. El patrimonio cultural inmaterial lo encontramos muy abandonado. Una de las primeras cosas que hicimos fue introducirlo en la tarjeta de solidaridad a esos portadores que necesitan una ayuda del Estado, porque no son autosuficientes, no hemos creado esa cultura. Nosotros estuvimos en Villamella. Exactamente. Eso, eso, o sea... Y son tu patrimonio. Sí, sí, sí. Dicen, ellos dicen que fueron elegidos como patrimonio de la UNESCO, pero ellos no saben que eso significa que quizá perciban un dinero, que deben tener apoyo, deben tener más apoyo. Pero esa es nuestra identidad, son nuestros patrimonios. Entonces, producto de eso, estamos trabajando por primera vez en el país en un plan nacional de salvaguarda para el patrimonio cultural inmaterial. Para mí el patrimonio cultural inmaterial es la columna vertebral de todos los que hay cultura. De ahí salen los juegos infantiles, las creencias religiosas, la gastronomía, el baile del merengue, la bachata. Todo eso es nuestro patrimonio cultural inmaterial. No tenemos las medidas... Todo eso marca país. Claro. Tónganlo, pero todo está conforme en el marco de ese plan. ¿Qué pasa? Con ese documento que nos va a dar las directrices y las acciones a tomar, las políticas a tomar, para que esas personas se salvaguarden, para que eso se fortalezca a medida del tiempo de una forma sostenible, no solamente va a hacer eso, sino que nos va a permitir abrir la puerta a la cooperación internacional para que nos puedan dar fondos y aplicarlo en nuestro patrimonio. Hay que entender, antes que nada, el rigor que tiene que tener una presentación que tú le hagas a un organismo como la UNESCO y que la UNESCO lo acoja como suyo y que lo tire para adelante. Tirarlo para adelante es presentárselo a otros organismos a los fines de percibir recursos y canalizarlos hacia... Tiene que ser... Es un formato muy específico. No es un papel. Eso no es una... Eso no es casual. Tú me entiendes. Tiene que haber un rigor intelectual, un rigor en el levantamiento de la información. Entonces, eso se toma tiempo. Y se toma recursos. O sea, hay que trabajar todos mancomunadamente con tiempo, con plazos, me refiero. Sí. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, Edi Sánchez, que estaba aquí, él decía que hacer el caso para presentárselo a las autoridades de la UNESCO, para presentarse, para presentarle a la sabana grande del Espíritu Santo y que lo acogieran como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso es un caso de estudio que es como de Tegoldo. Tú me entiendes. Una cosa... Y comprende grabaciones, comprende fílmicas, comprende textos, comprende transcripciones de canciones, comprende testimonios de todo el legado cultural y de por qué, una justificación de por qué, eso tiene que ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Aparte de las opiniones de crédito. O sea, que no es casual, que es una cosa, que tiene que ser una cosa bien armada. ¿Tú entiendes? Precisamente, Edi Sánchez es el coordinador del Plan Nacional de Salud Guarda. Exacto. Exacto. Y entonces, ¿y qué están haciendo en ese sentido? Eso es en materia de cultura. Tú sabes que la UNESCO también trabaja con educación y con ciencias sociales y ciencias naturales. En materia de educación, estamos trabajando a través de la red de escuelas asociadas a la UNESCO, que son unas escuelas, tanto privadas como públicas, que deciden llevar los programas de la UNESCO dentro de su currículo de forma voluntaria y extracurricular. Bien, nosotros lo hemos acercado a diferentes instituciones. Hoy, precisamente, tuvimos una reunión con UDIEP, que obviamente se interesó y va a pertenecer parte de la red. Entonces, como es algo extracurricular, ¿qué nosotros hemos hecho como comisión? Hemos hecho ese acuerdo con el Jardín Botánico, con la Dirección General del Museo, con el Acuerdo Nacional, con el Centro Educativo de Indotel, para que las escuelas o los colegios que asuman el programa de la UNESCO puedan tener una entrada gratuita a esas instituciones. No solamente la entrada gratuita, sino la capacitación de los guías turísticos. En materia de medio ambiente, obviamente se trabaja mucho lo del cambio climático, pero tenemos un proyecto, Madre de las Aguas, que es la reserva natural que tenemos en la zona norte, donde confluye un río que conjuga varias provincias, toda una región. Entonces, se está trabajando en ese proyecto para que pueda ser declarado... Bueno, la Madre de las Aguas está en Constanza, en Valle Nuevo. Sí, pero no solamente en Constanza, sino que recorre toda esa región. Exacto, que recorre toda esa cordillera. En particular, en el Parque Juan Bautista Ranciere. Y de ahí baja un río que es la... como quien dice la Madre de todo. De hecho, hay una tinaja, hay una tina, que dicen que ahí se ven indios. Eso es bellísimo, eso es una leyenda. Allá arriba, perdidos en la distancia, con un frío a todo dar, dicen que ahí se bañan los indios. Y esa es la madre de todas nuestras aguas. Sí, es bellísimo. Bien, vamos a la vuelta. Seguimos con Jesús Paniagua y con Saverio Estase. Hay mucho más de Bao, quédense por ahí. Y nosotros vamos a escuchar el boletín noticioso que nos tiene preparado el Departamento de Prensa. Y luego vamos a ver una pieza musical. Así que quédense por ahí que hay más de Bao Radio. Estás oyendo Bao Radio. El programa de radio de bao.com.do Y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta. Tuquizqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. No digas eso. Sí, ¿no? No digas eso. Que tú sabes que tú eres familia de esa gente. Yo. No, no, perdón, Xiomara. Shh. Ok. Ya. ¿De quién? Ya, ya, ya. Cógelo. Mira, Saverio. A mí. ¿Cuándo? A mí, honestamente a mí, me causa inquietud el menú de degustación. Ahí va el diablo. Pero, ¿qué tú quieres que yo diga? Yo estoy, yo me estoy depresando, Micaela. Está bien, no va a decir nada. En este programa somos democráticos. Mentira, que no somos democráticos, nada. A mí me da, no, lo que me da ansiedad es la sorpresa. Yo no estoy para que me den muchas sorpresas. ¿Tú me entiendes? Yo, no, 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 no. Eh, cuando uno va para viejo, a uno no le gustan las sorpresas. Eh, a mí me gusta más un poco el menú de degustación que hicimos Micaela y yo cuando fuimos. ¿Qué no me ves? ¿Tú sabes cuál es? No saber, yo pedí mitad del menú. Sí. ¿Y el pato que no podía faltar? No, el pato no podía faltar. ¿El pato? No, pero el pato no estaba en el menú. ¿Que no? No, no, no estaba en el menú. Tú te lo comiste antes. Yo lo había quitado y lo volví a poner. Diablo, qué bálvara tú, hermano. Sorpresa. Tipo más bálvara, ¿eh? Eh, dime, Micaela, ¿cuál es el ranking de los restaurantes de Nueva York más...? Bueno, no, es que, mira, Zagat tenía antes de Top 50 y no tiene, ahora lo tiene por... Pero yo voy a buscar Top 50 New York restaurants, ¿sabes qué me sale? Tú estás buscando el ranking de Zagat. Sí, pero ya no es lo mismo porque está en el Internet. Exacto. Y lo que hay que hacer es comprar el libro, porque eso es lo mejor. Sí, pero, o sea, no viene una versión del libro para Internet. Sí, pero no me tiran el listado que yo quiero. Ponte el micrófono. No me tiran el listado que yo quiero. Ok. ¿Cuáles son los mejores restaurantes de Nueva York a los que tú has ido? Bueno, mira, aquí está. 50 Best Restaurants in New York City de Zagat. Ok. Vamos a ver. Ok. Ok. Jean George. Bien. Sí. Peter Lugar. Ah. ¡Oh! Peter Lugar. Sí. Paco el Cariñoso. Dímelo. Ok. Gabriel Cruiser. Ese es nuevo para mí. Gabriel. Cruiser. 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 Sí, Cruiser. Bueno, whatever. Cruiser. Troqueville. Nuevo para mí. Gramercy Tarbin, que lo conozco. Sí. Sushi Yasuda, que lo conozco. Marea, que lo conozco. Nougatín, de John George, que lo conozco. Trattoria. El Encontro. Nuevo para mí. El Encuentro. Estatoria Milus. Fui. Sí. Tamarindo Traibeca, no lo conozco. Tamarindo. Eso es Robert De Niro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. The Modern, que no lo conozco. The River Cafe, que lo conozco viejísimo. The Grill también. Le Cucu. ¿Me veas? Le Cucu es muy bueno. Es un francés. Pero es que yo no voy a muchos restaurantes en Soho, y Soho hay muy buenos restaurantes. Vamos a tomarle la palabra a Saverio. Sí, yo se la tomo, claro que sí. Pero con el nombre tan malo que tiene Le Cucu. Union Square Cafe. Aquí tú entiendes, tú supiste que ese restaurante no... Aquí no. Le Cucu. Le Cucu. Bueno, es lo que uno piensa, bueno, ¿qué es? Pero sí, es muy bueno. Sí. Muy bueno. Entonces está un italiano, Aldi La Trattoria, que no lo conozco. Sí. Uncle Boone's. Sí. ¿Qué es esto? Thai Cuisine. Wow. Sí. I like it. I can't. Sí. Her name is Han. A mí me gusta que Micaela dice, hay que ir. O sea... Korean. Mira, Mary Hill, en Korean. Her name is Han. I can't. Her name is Han. Así se llama el restaurante. No, no. Her name is Han. 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 H-A-N. Han. Sí. Carbone, que es un italiano. Sí. No lo conozco. Irbuco, no lo conozco. Ponte, ponte. Cosme, no lo conozco. Masa, lo conozco. Es un mexicano. Cosme. Ah, no. Masa es un japonés, pero yo lo conozco. Cosme es de Olvera, pues. ¿De quién? Olvera. Enrique Olvera. Ya. Olmsted, que no lo conozco. Casenrique, que no lo conozco. Rubirosa, que no lo conozco. Casenrique, Casenrique. Rubirosa. Nuevo Año, son mexicanos. El restaurante. Mexican en Long Island City. Es interesante. Y Rubirosa es un brunch en Nolita. Está muy bien. Pero no veo la Grenouille, pero ya la Grenouille parece que no importa. Y tú, entonces, ¿sabes? La Grenouille. ¿Cuál es el mejor restaurante al que tú has ido? Novia Felidia ahí, que me extrañó muchísimo. ¿Ves cinco restaurantes? Felidia, no estaba ahí en esa lista. Eso me extrañó muchísimo. Mira, a los cinco mejores restaurantes que yo he ido a Nueva York, obviamente Daniel Buló está ahí, Jan George, bueno, trabajé con Jan George un tiempo, Jan George, Daniel Buló, Bernardin, Deryl Ripert. Si me fuera por lo italiano, me fuera por Lillian. Ah, Lillian. Lillian y Torisi. Lillian está en Brooklyn. Torisi está muy bien. Y donde pasé siempre buena experiencia fue en Dómate. Muy bien. Quedé un chef norte. ¿Y en Miami? Zuma, obviamente, siempre se mantiene muy bien. Q. Ajá. Está muy bien. Ajá. Y no por necesariamente la comida, sino por el tiempo. ¿Y por qué la Grenoil? Por el tiempo y lo que significa a mí emocionalmente como restaurante. Sí, bueno, pero eso es como que abran el Marios. Como que abran el Marios. Romana Rennes. Vimos, sí, Romana Rennes. Lillian. ¿Y tú, Jesús? No, la verdad que yo estoy desayunándome con todos ustedes. Ustedes unas harturas. Yo conozco muy poco de restaurante. Yo voy donde... Pero... Él va donde lo lleven, hay que llevarlo a Ovala, entonces. Ah, bueno, porque lleva... Exactamente. Hay que llevar todo. Y a mí sí me gusta esa idea de la experiencia, de la sorpresa. ¿Por qué tú sabes que un chef duro, lo que sea, va a ser bueno? No, 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 no. Oye, nosotros... ¡Oh, Saverio! No, 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 porque sea un chef duro. No, 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 no. Porque aquí ha habido chef duro que me han dado sorpresa a mí, que... Tú lo sabes, tú lo sabes, Micaela. Pero es que... Somos humanos. Porque a mí... Como decía mi papá, no somos moneda de oro para que... Exacto, yo lo digo por la sorpresa. La sorpresa para mí, para mí. Yo prefiero mucho lo que hacíamos Micaela y yo, que era pedir la mitad, el medio menú y ya. Exacto. O me conviene que haga eso. ¿Sí? Sí, claro. Ah, ok. Claro, ¿no? Ah, bueno. No es la misma facturación. Sí. No es la misma facturación. Se le brillan los ojos cuando él dice eso. Se le ponen dos signos de peso. Mira, no, no, no. Te lo digo porque, bueno, yo entiendo que eso puede atraer a la gente de... Bueno, pero que tú puedas hacerlo como tres días. Lo que pasa es que tú cuando vas por un menú de gustación, tú también piensas en ocasiones. Que es algo. Universal. Tú me entiendes, es interesante. Si tú quieres. Y al final de cuentas, todos estos restaurantes, Tres Estrellas Michelin, Fistibes, In The World. Sí. La Lys de París. Todos. Sí, sí, sí. Son menos de gustación. Día y noche. Sí. Y nosotros tenemos, el dominicano ahorita mismo viaja. Bueno, en el mundo, no hay nadie que no viaje, que el 50% de su viaje sea gastronomía. Es más, yo diría que la gente piensa más, ¿dónde voy a comer que en qué museo voy? Oye, pero claro. ¿Es dominicano? Oye. No, a nivel mundial, a nivel mundial. Ah, no, sí, a nivel mundial, sí. A nivel mundial, cuando la gente organiza sus viajes, sabe a qué restaurantes quiere ir. Exacto. Dónde quiere vivir su experiencia. Sí, sí. Claro, eso está muy claro. Sí, sí, no. Entonces. Yo estoy seguro de que el museo juega un papel de un 5% en sus planes de visita. No se debe comparar ni siquiera con la gastronomía. Bueno, decía Gastón Acurio que lo ve. Para visitarlos tiene que ser muy atractivo. Los museos del futuro son los restaurantes. ¿Eh? ¿Cómo es? Decía Gastón Acurio que los museos del futuro son los restaurantes. Diablo. Qué bien. Sí. Bueno, en Perú actualmente su turismo es gastronomía. Sí. Mucho más. Te puedo asegurar que hay mucho más visitas a los restaurantes top de Perú que al Machu Pichu. Por mucho. Sí, sí. No, pero Perú tiene... Perú es serio. Es en serio que va la cosa con Perú. Perú tiene un legado gastronomía. Un país, una cultura que tiene más de 16 tipos de chiles. No, pero nosotros también tenemos muchos. Lo que pasa es que no lo hemos explotado. Pero tenemos muchos. No, pero San Saverio, por favor. No, no me digas tú. Más de 16. Más de 16. No, pero que no nos vayamos a... Oficiales. No nos vayamos a Chile. Pero vámonos a los mangos. Nadie tiene más mangos que nosotros. Bueno, sí. ¿Tú sabes lo que pasa? Que no todos estamos orgullosos. Ni tomate tienen. Tú a Perú y cualquiera, hasta los taxistas están orgullosos de su gastronomía. Sí. Entonces, claro. Y si lo más se saque. Sí. Sí. El chema viejo del mundo. Sí. Lo conocí allá en Perú. Tuve la experiencia. Guau. Entonces, hay que estar orgulloso de lo que tú haces. Mira, es muy fácil. Para mí Latinoamérica va a tener la gastronomía, la mejor gastronomía del mundo dentro de unos años. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos muchísimo por lo que los demás hacían y no nos miramos hacia adentro. Entonces, agarra a cualquier cocinero latino y le pregunta qué es un pata negra. Y lo saben. O te agarra a cualquier europeo y pregúntale qué es una agua. Exacto. Y ni nosotros mismos sabemos qué. Entonces, eso es así. Cuando nosotros logremos entender que nosotros tenemos productos espectaculares y lo empecemos a explotar. Sí. Con lo que aprendimos de nosotros, nadie nos para. Nadie nos para. Lo que pasa es que nosotros mismos no nos hemos preocupado por explotar lo que tenemos. Eso es todo. Pero el día que lo hagamos, eso fue. Para mí hay mucha gastronomía. Pues háblame de México. México tiene gastronomía espectacular. Espectacular. Sí, que varía según el pueblo. El mismo Brasil. Entonces, ¿por qué nosotros no? Es decir, tenemos cosas... ¿Por qué somos más chiquitos? No, tal vez porque nos hemos preocupado por buscar más. No, hombre, no. No, hombre, no, no. Aquí es fácil, es fácil tú hacer un mapa gastronómico. Tú, facilísimo. Es que muchos, hay muchos productos ya que han perdido su esencia y que ahorita rescatarlos cuesta muchísimo. ¿Por ejemplo? Caimito. El zapote. ¿De qué color es el zapote? ¿Color zapote? ¿Color zapote? El verdadero zapote es negro, ¿tú sabías? Uh-huh. ¿Negro? El zapote nativo es negro. Uh-huh. Y se da aquí. Uh-huh. Y actualmente está considerado entre las cinco frutas más exóticas del mundo. Wow. ¿Y dónde se consigue eso? Aquí hay, aquí hay muchísimos. ¿Zapote negro? Bueno, yo... ¿Zapote negro? Yo tanto la barbecue como el mole que preparo en Aguala lo hago con zapote negro. ¿Cómo? Yo voy a Aguala y voy a pedir, mire, dígale a saber. Y te voy a decir una cosa. Él me manda un pedazo de zapote negro. Te voy a decir una cosa. Uno de los platos más emblemáticos de Cosme Pujol, que son dos restaurantes que están en la lista de los 50 best, que son de Ulrich Olvera, el zapote negro con miel. Sí, pero espérate. No, no, no. Porque es que el zapote no es endémico de aquí. El zapote no... ¿Tú me entiendes? O sea... No es endémico por si es nativo. En primer lugar, vamos a definir lo que es dominicano y lo que es latinoamericano caribeño. Caribe, Caribe latino, como quien dice. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. En la época de los indios, había un circuito de circulación entre aquí y las islas del Caribe. Y iban a Itrayenco. Exacto. Los indios venían y... ¿Por qué? Porque ellos veían este brazo de mar que había entre nosotros. Lo veían como sencillamente una casualidad de la naturaleza. Lo veían como más tierra que estaba ocupada por agua. O sea, ellos veían el agua como un medio de transporte. Y eso se lo digo por su cosmogonía. Había una... Entre los arahuacos, los caribes, encima de que los caribes vivían en guerra con todo el mundo. Los arahuacos, los taínos, había un intercambio entre ellos. Y no dudo que entre ese intercambio haya habido frutas. Por ejemplo, aquí la vaca es española. La vaca, o sea, la vaca... Bueno, por decir, el puerco sin marrón es una mezcla. Exacto, una mezcla. Eso lo llama morita jabalí, pues. Es el puerco sin marrón, realmente. Sí, pero aquí hay jabalí. También hay jabalí. Y hay venado, también. Sí, aquí hay venado de hace muchísimos años. Porque lo trajeron para cazarlo y lo soltaron en la... Pero, bueno, habría que investigar en el libro de tu papá. Eso no te iba a decir. En el libro de papi dice toda la trayectoria de qué comida entró, cuándo. No, no, no. Y hay que rastrear el zapote negro. El zapote negro sí existe aquí. Es alguien que ha dedicado su vida, que es don Donilama, que ha dedicado su vida a sembrar frutas exóticas. Exacto, bueno. Y tiene, bueno, en cítricos tiene una variedad de cazadores. Yo le voy a escribir a ti, Antonio, me manda un zapote negro. Sí. Sí, él sí tiene. ¿Y con qué se mezcla? ¿Con qué se come así, normal, no? No, bueno. Como fruta. Tú lo puedes agarrar y mezclarlo con miel y haces una mermelada de una vez. Que es espectacular. Sí. Pero por lo menos nosotros lo utilizamos. Hacamos la pulpa, pasteurizamos. Y la utilizo para hacer el mole y para hacer la barbecue. Si la base mía de la barbecue y el mole es zapote negro. Y en diciembre hacemos la torta de navidad. Que la hago con zapote negro. Ok. Y utilizo muchísimo menos a mí. A mí me encanta. Cuando se cuece. Y agarró una textura increíble. A mí me encanta el zapote. El sabor del zapote. El sabor del zapote. A mí me sabe a gloria el zapote. A mí me encanta la... Porque el zapote... La agua. Era... 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 Era una de las frutas predilectas de mi abuela. El zapote. La favorita de mami era el nis, pero... Mira, yo te cuento una cosa. Yo hace como tres semanas me fui para Mosca. Y estaba con los... Y en Mosca te dieron agua en un... Yo estaba en un artesano. Y tenía un hambre, pero bárbara. Y de repente me dice el señor... Ah, yo tengo unas cositas. Unos dulcitos. Y me da. Y yo dije... Mira, que es este dulce. Pero era algo espectacular, de verdad. Y me llevó al sitio. Me dijo... No, ella trabaja de lunes a viernes. La viejita. Me fui el lunes a Mosca otra vez a buscar la viejita. Entonces me dijo... No, eso es agua. Y me la llevé al restaurante y me preparó el postre. Sí. Y eso está... Queda la hora. Sí. Eso está... Queda la hora. Y las aguas realmente... Bueno, los empleados en el restaurante dijeron... Eso no se come. Eso es malísimo. Eso no se come, muchachos. Sí, porque hay mucha gente... Bueno, sí ni muy lejos. Hay mucha gente que no le gustan las aguas. Sí, ni muy lejos. O el buen pan. Tú sabes, yo hago los tostones de buen pan. Sí. Fui el primero en hacer tostones de buen pan. Señor, el buen pan no solo somos uno de los países más productores de buen pan. Sí, el buen pan. Sin embargo, no lo consumimos. A mí me dicen aquí que las papas fritas es de buen pan que la hacen. Bueno, mira. Te cuento que yo... Las papas fritas de los restaurantes chinos es de buen pan que la hacen. Me dijeron, yo no quiero lío con ningún chino. ¿Tú me entiendes? A mí me dijeron, no, porque ahorita... Pero buenísima. Sí, pero que... Pero buenísima. Pero que yo le dije... Yo le dije... A la persona que me lo dije, yo le dije, pero si es así, bienvenido. Porque le da una nueva textura, un nuevo uso. Mira, con el buen pan, que yo, tú sabes que he estado involucrado con este producto hace mucho. Cuando se fermenta después de maduro, yo he hecho hasta dulce de leche. Uh-huh. Vegano con el buen pan. Y es espectacular. Yo hacía las crepes en cajetas que hacen en México, o las crepes con dulce de leche que hacen flambear en la mesa. Y el dulce de leche no era ni de cabra, ni de vaca. Era con la fermentación del buen pan, que lo hacíamos caramelizar. Y la misma azúcar del buen pan nos llevaba el azúcar del dulce de leche. Y lo cocinábamos, no le poníamos lactosa, no le poníamos azúcar. Era totalmente vegana. Y era igual que comer. Obviamente hay una diferencia, no puedo decir que es igual. Porque es mentira. Pero era interesante. Probar una crepe de dulce de leche y cuando la pruebas... Ay, ¿de qué leche la hace? No, esa es buen pan y es vegana. Entonces, nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Pero nosotros tenemos, todavía nos falta más, lo mejor de todo. Yo me acuerdo cuando el primer chef, que yo no recuerdo el nombre, por supuesto. Cuidado si fue Simón Romero. Que Simón Romero me dijo su teoría, una teoría muy interesante que voy a decir ahora. Que mezcló el chicharrón de pollo, como lo conocemos, con mermelada de guayaba. Un acándalo. Y eso fue una cosa, un boom. ¿Entiende? Simón Romero me dijo a mí, que lo que hace de nuestra cocina grandiosa y de todas las cocinas que son memorables en el mundo, que todas tienen algo de memorables, es la crisis. La crisis es el motor de toda la creatividad en todas las artes. Y el arte culinario no escapa a eso. La crisis. ¿Por qué? Porque si no hubiera crisis, a nadie se le hubiera ocurrido mezclarlo de paguete con ají. Tú me entiendes, a nadie se le hubiera ocurrido mezclarlo de paguete con tuna. A nadie se le hubiera ocurrido. Bueno, el sancocho viene de crisis, ¿no? Todo esto. No, no, y el sancocho, el sancocho para mí es más... Tampoco se comían las vísceras, se dejaron de comer por un tiempo. Y ahorita mismo hay hasta restaurantes de vísceras metidos en las listas. Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos que ir viendo y... Tú sabes, por decirte, la flor cuando tú vas para Bonao, ¿qué venden? La flor de cera. ¿Qué le llaman? Sí. Bueno, ese producto ganó hace un año en Madrid Fusión el producto más innovador del mundo. Los pétalos de la flor de la cera. A nivel de gastronomía. ¿Y qué tú vas a hacer con esa flor? Nosotros hacemos encurtidos con esto y lo metemos dentro del pimentón. Y es espectacular. Tiene un sabor muy, muy particular. Lo que pasa es que tienes que tener mucho contacto con quien te la vende porque tienen que ser flores que no hayan pasado por pesticida. Claro. Si no, tienes un problema arriba. Aunque nosotros hacemos un proceso de fermentación o de pasteurización, igual reducimos el riesgo. Pero lo mejor es no tenerlo. Claro. ¿Y cómo tú pasteurizas las flores? Llegando a una temperatura. Es como una infusión. Ok. ¿Y qué le pasa a la flor? ¿Se le barata? No, 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 para nada. ¿No? Ese es el detalle. Oh. Es decir, si no llega a hervir, pero tú llegas a 72 grados, ya tú comienzas el proceso de pasteurización. Y ahí el agua no está hirviendo. Bueno, uno de los defectos del té. El té es una infusión. Sí. No hay que ponerlo en agua hirviendo. Sí. Entonces, más o menos hacemos esto. Pero controlamos la temperatura en 72 grados. Ok. ¿Tú te recuerdas la época donde los restaurantes en este país daban mucho? Tú no habías nacido. Que daban muchas flores de aoyama fritas. Esto es mortal. 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 Sí. Bueno, pero mira, en mi último viaje a México, yo comí la gelatina de la pata de vaca en vinagreta, en un sándwich, en Puebla, México. Yo me fui este año en enero. Sí, sí, sí. Yo me fui a descubrir la comida de Puebla, Oaxaca y Jalisco. Realmente pueblos donde todavía se mantienen las culturas indígenas. Y yo probé un sándwich de pata de vaca en vinagreta. Eso da la hora. Rubén, ¿cuándo vamos para México? Bueno, tenemos un viaje pendiente. Tenemos muchas cosas que hacer, Rubén. Avísame cuando vayan para México. Que le doy unos tipos. Que le doy unos tipos. Ah, no, yo pensaba que tú no ibas a acompañar. Ah, bueno. Qué aburrido. Si tiene estómago para acompañarme. Sí. Tenemos, lo hacemos. Le buscamos a la vuelta. Muchos me salen corriendo. ¿Y por qué? Ah, pues yo como una bestia. Bueno, no. Cuando había algo, sobre todo. No, porque comer... No, pero esos sándwiches son... Erran el pan viejo, el pan del día anterior, que está medio duro. Lo abren, lo mojan en un adobo de chiplotes. Le meten la pata de vaca y le ponen aguacate. Más nada. Bueno, señores. Nosotros vamos a salir de este charco de baba. Vamos, vamos para Joalá. Vamos, sí, sí. El programa se terminó. Sí, exacto. Vamos para Joalá. Vamos a volver al aire después de... Señores, estamos oyendo John Coltrane, para los que quieran saber. Y Mata, nos fuimos. Estás oyendo, Bao Radio. El programa de radio de bao.com.do. Y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Bueno... Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Si es obligado. Si es obligado. La cosa, bueno, pues vamos a gastar todo esto. Nosotros no nos podemos llevar mucho de esa política ahorita. No, vamos a arruinar. Estaba pensando... Señores, la casina, lo que es la casina, Moro con Coco, se han guisado conmigo en esta pandemia y me pueden quejar, es lo único que digo. Bueno, me deberían de dar un, qué sé yo, un dueña honorífica o algo así. Ay, Jesús. Ay, hombre. Mira, Jesús, háblame de Memorias de una Mula. Un libro, un libro magnífico con el que yo he estado en contacto durante, qué sé yo, un año de mi vida ya. Porque yo estoy escribiendo el guión cinematográfico que será la película basada en la novela Memorias de una Mula. Pero a mí me interesa mucho el experimento de éxito que tú has tenido, porque tú lo has publicado fuera, porque tú has ganado. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo tú has manejado eso encima de escribir el libro, que ya de por sí es una pela? Son varias pelas simultáneas. Bueno, el libro nace de una experiencia, de cuando yo fui profesor voluntario en el modelo penitenciario Najayo Mujeres. Entonces, de ahí yo conocí la inmensa cantidad de internas que estaban ahí por narcotráfico, en su mayoría mulas, es decir, rusas. Porque claro, es algo que uno siempre ha oído, las mulas. Pero no fue hasta que yo estuve ahí en el plantel que yo dije, óyeme, rusa, holandesa, venezolana, española, colombiana, todas ahí, por transportar droga dentro de su cuerpo. Eso me llamó poderosamente la atención. Pero, ¿qué pasa? Yo no quería escribir una historia de narcotráfico. No quería escribir nada que tenga que ver con la influencia, con el tráfico de dinero, el tráfico de droga. Yo me interesaba un poquito más cuáles eran las contradicciones de esas personas, de lo que piensan y lo que hacen, porque todas saben que lo están haciendo muy mal, y lo reconocen. Inclusive, algunas no las quieren hacer, no lo quieren hacer. Pero, sin embargo, lo hacen. Sí, porque entran como en un círculo vicioso, en el cual... Se ha escrito mucho sobre eso. Yo, desafortunadamente, no he leído mucho. Pero entran en un rejuego de simpatías. Es como el síndrome de Patty Hearst, la muchacha que fue la hija del potentado de los periódicos de los Estados Unidos, que fue secuestrada. Y ella desarrolló el síndrome de Patty Hearst, que es el síndrome de simpatía por sus captores. Y yo pienso que las mulas desarrollan cierta afinidad con sus jefes. Aún ellas no quieran hacerlos, lo hacen porque la vida es buena, porque... ¿Entiendes? Y no sé. Sí. Entonces, no solamente la historia de las mulas, como ya va creciendo en su estructura criminal, ella empieza introduciendo drogas vaginalmente a las cárceles, en este caso de Venezuela, específicamente, y luego ya comienza a ser una gran distribuidora de cocaína. Aparte de esa historia, está la historia de un amor obsesivo que tiene el narrador cuando la conoce a ella cuando era un jovencito. Entonces, esas dos historias se van interponiendo a lo largo de la novela y conforma, entonces, el texto. Al final de la novela están los textos originales de las internas. Porque cuando yo era profesora allá, entramos en un juego, en una dinámica, y les prometí que las mejores calificaciones, si yo alguna vez escribía una historia de una mula, le iba a hacer honor y que esté también en el texto. Y bueno, ahí al finalizar podemos ver las diferentes historias que ella misma cuenta. Cuéntame cómo fue la experiencia después de publicado el libro, te lo digo para la edificación de los nuevos escritores, los escritores que están empezando. ¿Cómo te has hecho tú para mercadear tu libro, para ponerlo a rodar, para comercializarlo fuera del país? Para que un poco aprendan cómo se deben hacer las cosas. Sí. Mira, yo tuve una súper bendición, que es la editorial Planeta. Y la verdad que ellos tienen un equipo bastante grande de todo lo que es mercadeo, venta, logística, la ponen en todos lados de una vez, etcétera, etcétera. Pero yo lo que hice fue, no hay forma de uno llegar a Planeta como autor. No, quien sea. No, no hay. Yo me conduje a un agente literario que entendió la novela como buena y válida y asumió mi representación. Entonces, es a través de ese agente literario donde uno puede, como autor, estar a la vista, vamos a ponerlo así, de todas las editoriales. Porque, claro, yo en ese tiempo vivía en Barcelona. Y yo iba a las editoriales y dejaba el manuscrito. Y en la recepción, en la recepción, no diría que tú hablas con un poquito... No, no, no. En la recepción, hay un stand que dice, no aceptamos manuscritos no solicitados. Y tiene un zapacón al lado. Para que tú lo dejes ahí, en el zapacón, para que lo votes. Porque ellos no lo aceptan. Eso pasó con todas. Entonces, desde que yo vi eso, yo dije, no, es que no hay forma. Tengo que trabajar con un agente literario. Y tuve la gran oportunidad de trabajar con Silvia Bastos, que es mi agente, que es una tremenda profesional en el área, muy reconocida. Es decir, que hay que tener la cara dura. Hay que tener cara dura, hay que ponerse de fresco, y hay que ser candoroso, ¿verdad? Hay que ser, no, cándido, no candoroso, cándido. ¡Wow! Sí, sí, no, no, porque es que, tú sabes qué es lo que pasa. Los escritores se la dan en tigre. Y a la hora de la obra, a la hora de mercadear su obra, se apocan de una manera espectacular. Se apayúvan. Se apayúvan. Ok, bueno, nuevo dominicanismo de la, de mi casa. Se apayúvan. Se apeñúcan. No sé. No, no, se apocan, se vuelven nada. Sí, sí, yo entiendo. Se vuelven un chorrito, tú me entiendes. Y se quedan mucho en la parte artística. Por ejemplo, yo conozco muchos autores que le dan inclusive vergüenza. Ellos ponen a vender su libro. Exacto. Que entienden que el libro se tiene que vender, o sea, él no tiene que salir a vender su libro. Que entienden que la vida les debe algo. No, no. La vida les debe algo, y entonces ellos escriben su libro y ya ellos entienden que el libro tiene que tener presencia en todos lados. Y que el lector mágicamente va a ir a librería a comprar ese libro. Ese es su libro. De todas las novedades bibliográficas que hay en el mundo, su libro va a ser escogido. Y es su primera novela. Y es su primera novela, exacto. Entonces, ay señores. No, uno se ríe, pero Dios que perdona. Pero, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Eso pasa mucho también. Eso pasa mucho. Entonces, ¿cómo fue? Una vez tú contrataste a la gente literaria, que supongo que hay una comunicación con ellos bastante rica. ¿Qué sucede entonces? Ellos te preparan diferentes ofertas, una escucha todas, y elige la que mejor les convenga. Ellos te asesoran también bastante, te guían por donde entienden, te hacen un cronograma de lo que entiendes que puede pasar con tu carrera. Te hacen todo eso. Entonces, luego de que uno eligió la editorial, pues entonces aprovechan la oportunidad, porque es una oportunidad que nos han brindado. Entonces, utilizar todos los medios de comunicación, utilizar todos los recursos disponibles, para tú poder hacer llegar la historia a los diferentes lectores que tú, por las cuales tú la escribiste. Bueno, qué bien. Qué bien. Yo te deseo lo mejor con esta gran novela, que es Memorias de una Mula. Me gusta lo diverso que tú eres, porque eso es lo que te queda. Sí, sí, sí. No hay de otro. Sí, sí, sí. A mí, por los dioses, yo aprendí algo muy temprano, y es que en esta cultura no se puede ser una sola cosa. Y ya eso es una realidad que va tocando el mundo en desarrollo. El mundo en desarrollo ya lo abarca, pero va tocando el mundo desarrollado ya por igual. O sea, tú eres profesor de una materia, tienes que hacer locución por otro lado, tienes que hacer comunicación por otro, tienes que escribir en tus ratos libres, y así. Eso es una realidad. Sí, pero eso te enriquece a ti como persona. Sí, no, el ciclo se cumple, el ciclo se cumple. Y así, si tú eres chef, por ejemplo, tú puedes establecer una carrera de comunicación por medio de la cual tú tires hacia adelante lo que sabes y puedes establecer muchísimas áreas de acción hay para todos. Porque al fin y al cabo es creatividad, es arte lo que produces. Entonces, en ese sentido, pues, se cae de la mata lo que debes hacer de la comunicación. Dime, Micaela. No, nada, ¿todo bien? Ok, bien. Vamos a seguir oyendo a John Coltrane. Creo que Matamorro nos va a poner ahora a Summertime. Ok. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, gracias Jesús. No, gracias a ustedes por invitarme, yo les he pasado muy bien aquí. Ya ustedes. Aprendiendo mucho de restaurar. Ya. Hemos dañado a este muchacho, tú lo sabes. Sí, 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 ese es el legado nuestro para la posteridad. Dañar a Jesús.